Bueno, mencionaba también a un aficionado de lo de Andrada. Yo creo que si le hubiera pasado eso a Hugo, estarían ahorita, pero todos tirándole a Hugo, culpándole a Hugo. ¿Para ti se equivoca Andrada? Pero para mí no es que tenga una responsabilidad, ¿no? Andrada está en una zona y le dan un remate donde estira su brazo, no puede quedarse con ella porque como que quiere nada más detener la pelota y bueno, le vuelve a quedar el rebote y luego le pasa entre las piernas, pero bueno, tiene un defensa al frente y lo que él quiere es tratar de tapar lo más posible y es cuando abre las piernas y viene el remate ahí. Y no lo veo yo con que sea tan error de Andrada, pero bueno, es algo que va a tener que lidiar todos los partidos y es algo que ese tipo de jugadas, que será error, no será error, serán cosas que no tendrá que suceder, ¿no? Tendrá que ser más efectivo y es lo que se espera de él, ¿no? Que este tipo de partidos, si el rival te llega una o dos veces, bueno, pues que tú seas el héroe en esas una o dos veces que te llegue y no que te llegue dos veces y te anote una. Eso es lo que no queremos, lo que la gente no quiere ver en el portero, ¿no? Porque ya lo vivió el semestre pasado. A la pregunta que hace John dice, ¿es error de Andrada? Yo creo que no es error. Yo también pienso que no es error. La jugada que interviene desvía de alguna manera con ese manotazo. ¿Qué tal si cae a la zona donde está un defensa y este despeja y se acabó y hablaríamos de que bien, muy buena la intervención de Andrada? Pero como viene el rebote y le sale a favor del rival y luego después viene el gol, es lo que dice Juan de Dios y estoy de acuerdo con mucha gente que lo está mencionando, si hubiera sido Hugo, sería, ahí está otra de Hugo, ahí está otra de Hugo. Es que viene recorriendo Andrada, viene recorriendo a su poste y le remata y no iba tan fuerte, pero él la agarró recorriendo, entonces no puede quedarse con ella. Lo que hace es estirar la mano para detener nada más el valor y que la pudiera sacar su compañero, pero lamentablemente le vuelve a caer ahí al rival y es cuando viene el gol. A lo mejor ya siendo más acucioso, Jonah, en el disparo que ya va a la portería, ya digo ahorita Juan de Dios, hay un defensa que a lo mejor le tapa, pero ahí podría pensar yo que pudo haber hecho más a lo mejor, cuando viene ya el disparo al gol, el de Tabó. Ok, para mí reacciona bien, es un reflejo, ¿no Juan? Sí, 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 pues te digo, va recorriendo y saca la mano, ¿no? No podía recostar porque va recorriendo hacia su poste, no podía quedarse con ella porque la otra mano va hacia el otro lado. Juan, la duda de la gente es que si pudo haber dado el rebote a otro lado, ¿qué piensas? Yo pienso que no, ¿eh? No, 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 digo, para otro lado, ¿qué sería? Porque lo dio ahí, no podía darlo ni para el más atrás. O sea, hacia la derecha, no sé. No, 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 imposible darlo hacia otro lado. Para mí no hay error, ¿eh? Pero leí mucha gente en Twitter pegándole a Andrada y el Manoshuangas 2.0 y empieza la raza ahí con sus cosas, ¿no? Para mí se equivoca, o sea, se equivoca la gente, ¿no? Creo que es una gran atajada de Andrada porque es un reflejo y una jugada muy rápida, ¿no? Y ya después el contrarremate yo creo que no hay nada que hacer. No, 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 nada que hacer. ¿Qué tal el debut? ¿Qué tal el debut del colombiano? Empezó muy bien, ¿no? Empezó luego, los primeros minutos, ¿no? Pero después, ¿qué pasó? ¿No se fue diluyendo? ¿No se fue también ya no mostrando como lo esperábamos? Y más, cuando tiene un hombre más el equipo de Monterrey, ¿no? Pues sí, digo, sí se ve bien al principio del partido. Yo creo que vamos a ver mucho de esto, ¿no? De Dubán encarando y recortando el centro y siempre buscando el segundo poste. Lo intentó dos o tres veces durante todo el partido y en algunos se perfilaba para que fuera mejor un centro o un tiro centro, ¿no? Pero era demasiado potente que nadie llegaba. Parecía que le tiraba gol, ¿no? Tiraba, no buscaba el centro. Yo creo que también ahí falta un poquito de acoplamiento a mi parecer y ver un mejor Dubán. Al principio lo vimos encarador con velocidad y buscando el disparo. Luego en el primero que tuvo disparó al arco y es lo que vamos a ver. También tiene bien dominado el centro con izquierda, lo vimos también. Entonces creo que para hacer su primer partido creo que lo hizo bien. Todavía le falta una mayor confianza y acoplamiento con el equipo. Yo lo que vi es que en el primer tiempo era el único que hacía algo diferente o intentaba algo diferente. Parecía que jugaba a otro ritmo y eso me llama la atención. Porque quiere decir que este muchacho que viene de refuerzo viene con otro ritmo de juego que lo que están los de antes. Y yo no quisiera que los que están ahorita metan a Dubán en ese juego tan lento que tiene el Monterrey y no tan vertical que sí lo tiene Dubán. Lo vimos en el segundo tiempo. En el segundo tiempo Dubán desapareció. Yo no sé, yo no sé. Voy a decir ahí. Me voy a aumentar una, me voy a aumentar una. ¿Me das permiso o no? ¿Me das permiso? Adelante, adelante. Yo no sé si al medio tiempo llegan sus compañeros y le dicen, oye, estás jugando a 100 kilómetros por hora. Nosotros estamos a 10 kilómetros. Nos haces ver mal. Bájale, bájale a las revoluciones. Porque pareciera que Dubán estaba a otro ritmo de juego. No sé, ya que regresó el profe. ¿Es válido o no es válido mi comentario, profe? Pareciera, ¿no? Eso lo vimos con Carlos Sánchez. Eso lo vimos con Carlos Sánchez cuando recién llegó. Bueno, digo, esa impresión da, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo se nota que viene por ahí de haber terminado recién su torneo? Vino rápido y soporté. Anda al mejor ritmo de partido que sus compañeros, ¿no? Por eso se ve, yo creo que un poquito más de intensidad. ¿Pudo ser? ¿Pudo ser eso? Este, pero, pero no, no, digo, no creo que sea ese comentario como tal. Nada, es broma, pero sí estaba a otro ritmo, ¿no, profe? Sí, sí, sí. Sobre todo el primer tiempo. Yo creo, yo creo que sí. Aparte, digo, se nota que el chico también le gusta participar mucho. Le gusta esta responsabilidad de tener la pelota, de intentar muchas cosas. Eso, eso es bueno. Es más, yo en este partido que necesitaba esa gente, a lo mejor hubo momentos en que lo pude haber puesto como interior para que él fuera el que anduviera por todos lados. Un poquito menos ordenado en ofensiva, vamos a ponerlo así, pero que participara por todas las zonas, con derecho, con el izquierdo. O sea, yo lo hubiera dejado un poquito más libre delante de los dos contenciones, precisamente para aprovechar ese dinamismo y esa energía que traía. Esas ganas, ¿no, profe? Se veía que quería la pelota, o sea, se veía que, de esos jugadores que me dicen, dámelo, que ojo, Juan. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es no conocerlo? Porque tiró varios centros, tiró centros fuertísimos que él le reclamaba a los compañeros porque no estaban, pero conociéndolo, esos son bien peligrosos. Bueno, Juan, no me voy a dejar por los porteros, o sea, en los defensores uno casi siempre te agarra yendo para tu portería y esas pelotas entre el portero y tú son bien difíciles. Entonces, eso también lo va a ir conociendo y en ocasiones ni burlando al rival, ni enfrentarnos, sino así simplemente tener la pelota controlada y de ahí la sacaba con una facilidad. Eso es conocimiento de los compañeros también. Yo creo que lo tienen que... Ahora.